Esperamos que se mantenga el foco en este sector de la población que tanto necesita, que las autoridades sigan sensibles ante estas infancias vulnerables. Gracias por brindarnos la oportunidad a quienes más necesitamos y esto nos compromete a nosotros como padres a pegarnos más al tratamiento en vistas de un mejor futuro para nuestros hijos. Estamos muy agradecidos por el apoyo de esta noble causa, ya que para nosotros es una nueva oportunidad de vida. En lo personal estoy muy contenta porque la verdad llevar el tratamiento es muy difícil por lo costoso que es. Yo vengo de provincia, tuve que tocar muchas puertas para poder llevar el tratamiento. Doy gracias a Dios y a todos los que hicieron posible esto. Esperemos, señor gobernador, que siga apoyando este tipo de causas. Hagamos más por la gente que sufre, hagamos más por la gente que necesita ayuda, seamos cercanos a ellos, no los hagamos esperar, tengamos trato con ellos, trato con ellos. Esa es parte de lo que el servicio público obliga en este momento. Estamos obligados a eso. Así es que yo felicito al Hospital del Niño Poblano, al director, por el gran trabajo que desarrolla, a todo el personal que aquí labora, nos sentimos muy orgullosos, son de un nivel del servicio de los mejores de México, que sí lo vamos a seguir sosteniendo. Con los hospitales adyacentes que se van a construir acá, acá, aquí del Niño Poblano, el cardiovascular y el otro, este, de oncológico, va a ser algo de verdad único. No hay, va a haber ningún hospital que tenga temas cardiovasculares, ¿verdad? No va a haber México, no va a haber. Y todo es con dinero público, con dinero público. Vamos juntos con un gran equipo en favor de las gentes que sufren, de las gentes que necesitan atención, de todos aquellos que mantienen una relación necesaria con la asistencia pública. ¡Gracias!